Gracias, Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, anticipo mi voto a favor. Estoy muy contento, estoy muy contento porque este tipo de iniciativas, acuerdos, exhortos, pues describen a cabalidad los ideales de mi partido. En primera, triste por no haber sido parte de este exhorto, puesto que si no mal recuerdo, hace un año, diputada Marisa, cuando tuviste este mismo intento, fui uno de los diputados que le interesó que esto pasara. Ojalá, te deseo, que yo creo que sí, hoy pasa. Y enhorabuena, compañeras y compañeros, por concientizar a la sociedad, por cuidar el medio ambiente, por cuidar a las niñas, a los niños, a los seres sintientes y acabar, por fin, con esta barbarie auditiva que ocurre cada año y que esperemos que con esto se acabe para siempre en el Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.